Hey yo, es el Flaco MC Doedo, estamos grabando un video para enseñarles una letra que estoy terminando Es algo muy distinto a lo que están acostumbrados a escuchar en mi Y pues se lo voy a encantar para que lo escuchen Si les gusta, compártanle el link y suscríbanse a mi cuenta oficial de Youtube Siganme en mi Facebook, Doedo Risa Para que miren que no nada más escribo chingones, rolas de amor Escucha hermano, porque hoy me pidieron que volviera el mismo flaco de la obrera Hoy adentro brindo por los que me querían ver afuera, soy el mismo No cambiaría ni aunque quisiera a estas alturas, no importa una mierda ir a la delantera Bien dice el dicho que eres lo que comes, mañana tendré canciones y notas en el abdomen Mis intenciones no son que te impresiones ni que reflexiones, solo es otra jugada de Gómez No se me dio eso de patear balones, me gustó más lo de la cantada y las presentaciones Lo de vivir arriba como los aviones y de ser el capitán de tantas embarcaciones Tranquilo, porque hoy los que hablan de estilo, ni más ni menos, son aprendices de mis pupilos Novatos ni lo piensen, sabían que el flaco era un chingón, pues tenía que ser re inocente Se puso... Déjalo, déjalo, déjame cantar un pedacito de la segunda parte Para que lo escuche la gente por ahí El flaco Aquí no hay competencia, porque jamás la he buscado, escúchame Disculpa la imprudencia, llevo años sin buscar competencia Yo no vine aquí a pegar, vine a marcar la diferencia Porque yo sin tanta ciencia, demostré que importa mucho más mi boca que mi apariencia ¿Dudas de mi experiencia? Eso lo han hecho varios Ya llevan las de perder si me miran como contrario Yo no soy barrio, date cuenta No soy perfecto porque yo fumo y pierdo a las quinientas MC Doedo está en la casa, Homero está en la cam Represento a Siluetas, puto Si les gusta, pues déjenme su comentario y compartan el link por todos lados